muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Miguel estamos de repetir más de Genshin Impact y el día de hoy estamos para hablar sobre lo que va a venir prácticamente al final de en este caso a mediados de enero y al principio de febrero que es básicamente el rito de linterna y algunos eventos que van a transcurrir bien el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre todo ese contenido y vamos a aprender más sobre lo que va a venir si yo sé que es bien ya está la información en internet y es fácil de ver pues vamos a hacer una pequeña revisión de lo que vamos a tener bien primero que nada es el año de el conejo la razón de por cual el nuevo personaje lleva un conejito me ha parecido interesante todo lo que han presentado sobre el nuevo personaje si bien en las primeras líquidas que hubo de él una de sus habilidades parecía que no tarjeteaba y ahora parece ser que ya lo hace entonces ha quedado de perlas desde ahora les digo que va a ser un personaje súper importante como soporte porque va a parecer va a tirar varios conejitos como algo similar a lo que hace chinkyu y esos conejitos van a estar pegando a los enemigos por ahí les voy a dejar un videíto obviamente al final para que usted vea si quiere y si no pues bueno ya sabrá usted si le interesa o no así que bueno para empezar tenemos al nuevo personaje lo cual viene bastante bien de hecho en el vídeo de la información de genshin ahí presentan muchas cosas por ejemplo estas para dos partes de arriba la de arriba y la de abajo habla más o menos de básicamente lo que se presenta en lo que se presenta en un evento vale entonces después de esos chicos vamos a tener hola black como estas vamos a tener obviamente el escritora linterna como ya saben nos va al evento grande siempre de cada versión nos van a dar una corona las protogemas y demás libros y chucherías que siempre nos dan nos van a agregar los famosos 10 deseos ya saben por el año nuevo también nos van a dejar escoger entre todos los personajes del yu de cuatro estrellas entre los que obviamente deben venir yao yao que es el nuevo personaje ya desde ahora les digo que quienes ya tengan todos los demás como en mi caso personal pues hay que tirar a muerte por yao yao para poder sacar a por lo menos las c2 en tiradas sacar las c1 en tiradas y más la que nos van a regalar tengamos las c2 de ella yao que por general todos los personajes cuatro estrellas ya con c2 están viendo bastante bien sino simplemente tirar por ella y guardar los deseos para otro personaje bien también dentro del rito de interna nos van a mandar obviamente nos van a dar todos estos materiales bienvenido a mí también nos van a dar en este caso en un evento que ahorita más adelantito voy a ponerlo nos van a dar la skin de elisa que me ha parecido muy guapa la skin de hecho para hacer de cuatro estrellas me ha parecido la mejor skin de las dos lo siento por aquellos que sean amantes de ayaka pero mi opinión es la que estoy diciendo en este vídeo y es la que va a contar si obviamente usted tiene preferencia por la skin de ayaka y de la muerte recuerden nada más que esta skin de ayaka es limitada y obviamente va a tener un costo en cristales con lo cual vale dinero real y con lo cual es complicado tenerla y menos si no tienes ayaka así que es complicado sacarla en el caso de elisa pues puedes sacar la skin si lisa te la dan desde el inicio del juego así que bueno ya está bien tenemos aquí una muestra de la skin de elisa obviamente en vídeo también está bastante bien y el personaje está bastante bien tenemos sobre ayaka vale aquí lo pongo más grande citó tenemos la skin de ya que como pueden ver también game la mostraron no me pareció lo máximo porque pues bueno no hemos visto tampoco sus animaciones así que no hay mucho que decir en esa parte el caso elisa se vio un poquito más su movimiento y todo y me aprecio pues bueno es una de aquí para un personaje cuando traía no es que sea tampoco la gran cosa pero visualmente se ve bastante mejor que la de ayaka bien como ya dije la invitación vamos a poder invitar a un personaje al equipo usted puede decir cuál de estos les hace falta de los mejores que hay aquí para escoger tenemos a sean ninguna principal a sin que si no aún aún no los tienes de ahí podríamos decir ninguan que es bastante buena para los que van iniciando el juego choño también bastante bueno veido también bastante bueno si lo sabes utilizar pero veido es más como un soporte y ya necesitas con constelaciones así que cuidadito con ello le tenemos por ejemplo también a no hayan fe y amplia la de acá está de aquí el ya país definitivamente no no la saque no la saquen a menos que te guste mucho el personaje no vale la pena lo mismo que la pobrecilla tampoco vale la pena en el caso de la cantante que se me olvida el nombre pues bueno vale la pena si tienes personajes como ayato personajes como hito que pegan muchísimo en ataques básicos o al haisen que va a salir ahora pues básicamente también va a estar va a estar bastante bien para esos personajes en el caso ya o ya o para aquellos que queramos hacer combinaciones de doble dentro o simplemente vamos meter mucho dentro para es al parecer no estoy 100% seguro el personaje va a estar bastante bien como al nivel de un 5 para hacer bastantes reacciones en ese sentido así que ojito con ella y no me dejéis pasar si ya tienen a todos los demás personajes bien la nueva área que nos han mostrado también nos han mostrado un poquito que aquí pues obviamente nada más el cómo se llama la vista principal en el vídeo les voy a mostrar un poquito más de ello y pues bueno también tenemos que la primera fase de de personajes va a venir al haisen al haitam así lo quieran llamar al haisen o almacén como usted lo quiere llamar el cual va a traer gracias va a venir yao yao esto me rompe un poquito las pelotas porque al fin de cuentas yo no quería tener al haisen no quería tirar al haisen en la cuenta principal pero parecer lo vamos a tener en la cuenta principal porque es muy bueno queremos tener al yao yao por lo menos una c1 de una c perdón tener por lo menos una de yao yao y si no pues bueno me voy a esperar el evento y si sale el primero el evento bueno la tendré por evento y me brincaré al haisen para tener la cuenta secundaria y traer otros personajes bien en la segunda parte chicos súper importante en esta parte tener en cuenta que si bien los banners vienen separados también aunque no lo ponen aquí vienen los banners de arma en este caso va a venir el arma de al haisen y va a venir la de yao ya y si sabemos que solamente funciona para él y la de yao sabemos que si bien funciona para varios personajes y que le saca más provechito por ahí por así decirlo por ser mucho daño es ya así que aquí te puede salir cualquiera 2 y si no tienes el personaje pues mucho problemita platicando con la gente que siempre me acompaña en mi stream me han comentado que al parecer para venir las dos armas pues lógico van en el alma de 7 perdón de yelan y de gustado y tanto una como otra son tan buenas no estoy seguro que tan buena sea la de yelan pues nunca le ha visto una acción pero a que te salga una u otra las dos son de formato servible es decir que pueden servir son muy buenas en este caso skin por lo cual skin este armas o lo cual cualquiera de las dos que te salga pues bueno es ganancia ganancia porque a pesar de que la de yela lleva vida lleva daño crítico si no me recuerdo probabilidad con lo cual está bastante bien y compensa esa parte además la vida pues no viene mal hasta cierto punto porque como arma o un extra para proteger a nuestros personajes de arco que son a veces muy débiles y el caso de gustavo pues si te sale el arma de ajustado pues la puedes poner a quien dios cristo quiera y es un arma que hace muchísimo daño así que estamos en esa parte de ganar ganar y bien chicos vamos a dejar por aquí voy a bajarle el volumen a esto de acá en un segundito nada más en el vídeo porque quiero dejarles pues básicamente que vean el trailer que obviamente nos presentaron y que obviamente van a poder ustedes ver conmigo y van a poder apreciar así que vamos a darle clic por aquí vamos a ponerle esto por aquí y que obviamente lo disfruten ustedes como pueden ver van a venir 20 y van a venir otros personajes interesantes vale entonces hay que ponerle ojito a esto vale si bien la lanza no es la correcta o puede ser que sí no se sabe todavía hay varias opciones de maestría así que no se queden con esa lanza vale ahí vemos lo que hace lo que es el sello de los conejitos teledirigidos con lo cual está bastante bien ahí vemos como siempre los personajes que van a estar en banner son los que más interactúan en las reacciones por lo general aquí tenemos la versión 3.4 de la nueva zona tenemos algunos monstruos enemigos como son de estas nuevas bailarinas es la que no hay que recordar es como una especie de que vale nada más que de dentro con lo cual está bastante bien si os gusta hacer mucho básico por eso decía que la persona está de potencia los ataques básicos del lluvia es bastante buena si es que quieres mejorar al ajá de cefal y tenemos el voz nuevo es una especie de gusano y esta es parte de la historia principal que tenemos que descubrir porque en ese oasis las cosas están básicamente pero como en una especie de un sueño infinito vale que no sabemos todavía por qué pero esta es parte de la historia bien aquí nos van a mostrar en adelante básicamente las cosas que ya les he mostrado uno de los eventos que va a venir como podemos ver donde vamos a estar explotando cositas este evento que básicamente es un teatro de movimiento con lo cual vamos a estar moviendo esa fotito y vamos a poder sacar cositas también vamos a usar el barco ya saben el de la toda la vida también lo usamos en la versión anterior del rito de la linterna del año pasado con lo cual está bastante bien el tipo de pelea ya saben como siempre nos van a dar cristales algunas cositas de pelea en el rito de la linterna también va a volver la pelea contra el samurái congelado con lo cual está bastante bien vamos a tener este nuevo evento que es que la pelea de escala diablos así que está bastante bien me llama el evento que más nos ha llamado la atención a muchos este otro evento que básicamente es un escoger bien a nuestros personajes para batallar el típico de pelea ya saben como siempre yo creo que nos darán algunos personajes en ese en ese evento es donde nos van a dar a lisa vale en ese anterior obviamente el crecimiento de las líneas ley donde vamos a sacar el material también para seguir morando otras personas en las doble skin obviamente también la invitación que ya les había dicho el arma de al heysen y básicamente es todo lo que va a venir el rito de la linterna así que chicos espero os haya gustado esta información y les sirva vale y si no pues ya saben como siempre dejen un like suscribanse comenten y aquellos que quieran ir al canal ya saben que abajito en la descripción ahí está toda la información nos vemos hasta la próxima